Échale para acá, papá, que estás aquí en el dealer que tiene la solución para ti, AutoMarc en Vegalta. Esto es sencillo, en la número 2, Barrio Bajura. Mira este Toyotita que está aquí, 2007. Este Cangri Full Power, papá, poco millaje cero, pronto. Y mira, y di que lo escuchaste en Somos, no Somos, que hay un bonito de 500 pesos para que te lo lleves para tu casa y salga montado. Y si tienes pruebas de keto, olvídate de eso, que los muchachos te montan AutoMarc aquí en Vegalta. ¡Gracias!